¿Cuál es la fase de la posmodernidad? 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 Hay otro autor interesante, Lipovetsky, que habla de la estetización del mundo, donde empezamos a ver que todo es de diseño. ¿Cuál es la fase de la posmodernidad? ¿Cuál es la fase de la posmodernidad? Y que nosotros tanto no lo estamos disfrutando, pero cuando uno va a los países emergentes, sudeste asiático, Hong Kong, Malasia, Indonesia, Corea, Japón, Singapur, lo que uno va a ver justamente, espacios públicos que no se sabe bien si son privados o públicos. No sabemos bien si estamos en una terminal de trenes o en un museo. Hay una estetización del capitalismo avanzado. Bueno, esa es la fase en que vamos a ingresar ahora. Entonces, si hacemos un breve repaso de la primera revolución industrial del siglo XIX, llegamos a fin del siglo XIX y principios del siglo XX, a una segunda revolución industrial, donde de la máquina de vapor pasamos al motor a combustión, a la electricidad. Y ahora estamos en una tercera fase, que es la llamada era postindustrial. La era de la informática, de las telecomunicaciones, donde ya no existen más trabajos para toda la vida, como tampoco existen matrimonios para toda la vida. La época de lo efímero, de la sociedad líquida, como diría Sigmund Bauman. La fragmentación familiar, que es moneda corriente, del hogar ampliado al hogar monoparental y ahora la ausencia de hogar. Bueno, toda la cultura que ustedes conocen porque la estamos viviendo cotidianamente. Entonces, Liernur habla de que todo lo sólido se disuelve en esta cultura de lo efímero, que en el libro que les traje de Francisco Liernur se habla de la cultura de la frivolidad, de fin del siglo XX. Hay un capítulo de la historia de la arquitectura de Liernur que habla de la cultura de los frívolos, años 90. Y entonces vamos a hacer un brevísimo recorrido sobre algunos movimientos de la posmodernidad. Tal vez el más importante, luego de esta breve introducción de lugares comunes, que ustedes ya están hartos de escuchar, vamos a hablar del movimiento tal vez más importante, que es una reacción antirracionalista que ya surge en los 70. El mejor teórico que podemos evocar es a Robert Venturi. ¿Se acuerdan cuando en su libro Aprendiendo de Las Vegas, viene a decir lo siguiente? No, menos no es más, menos es aburrido. El racionalismo, el refinamiento de los diseñadores que se ponían sobre un pedestal diciendo que es el buen gusto y que es el mal gusto, no tiene sentido esa soberbia. Entonces, lo que va a proponer Venturi es valorar lo que antes había sido denostado como el mal gusto. Por eso, Aprendiendo de Las Vegas, ¿qué ciudad más kitsch que Las Vegas? ¿No es cierto? Entonces aparece esa visión de Venturi, de reacción contra el racionalismo, la recuperación de las formas icónicas, la recuperación del pasado. Por eso hablamos de un historicismo, de un posmodernismo historicista. O sea, retorno irónico a los estilos del pasado, muchas veces el retorno es irónico, otras veces se toma con total seriedad, ¿no? Y entonces, si ponemos algunos ejemplos, bueno, en los manuales va a aparecer la casa que diseñó para su madre Robert Venturi, que va a volver al techo a dos aguas, al frontón, al arco de medio punto. Pero esto después va a proliferar, ¿no? Vamos a encontrar otro ejemplo de manuales, Charles Moore, cuando diseña la Plaza Italia para Nueva Orleans, donde vamos a tener todos los elementos historicistas habidos y por haber. Y esto también va a imprenar la cultura del rascacielo, de la vivienda común y corriente. Hay un interés por un rescate patrimonialista, patrimonial. Hay veces que es frívolo, ¿no? Es muy común ver como las carcasas, las pieles de los edificios antiguos se conservan, después se tira todo abajo, pero queda como una cuestión ornamental o decorativa. En ese sentido se habla también de frivolidad, ¿no? Rescate patrimonial, pero como un elemento ornamental o decorativo más. En fin, de la posmodernidad historicista podemos decir también que vuelven los rascacielos que nos recuerdan el pasado, que el hombre no puede vivir sin el pasado. Ese pasado que renegaba el racionalismo y la abstracción no puede ser negado, porque el hombre común y corriente necesita el símbolo, necesita la decoración, necesita el pasado, ¿no? Eso es lo que va a decir el discurso, así en forma sintética. Rascacielos con frontones, ¿no? Catedrales góticas. Y en la arquitectura popular todavía es más frecuente toda esta cuestión, ¿no? Bueno, Bofill, donde va a hacer viviendas sociales, pero tomando como modelo las plantas del barroco. ¿No? Sí, ¿no? Planta basílica. No, la basílica de San Pedro, ¿no? No, claro. Entonces encontramos este tipo de... Hay distintas matices, ¿no? Algunos de dudoso gusto. Por ejemplo, el hotel más grande del mundo que se dice que está en Pyongyang, ¿no? En Corea del Norte, donde hay todo un barrio historicista. Pero bueno, ahí había un dictador que decidía todo. Entonces hay todo un barrio que responde a distintos estilos del pasado. Tal como ahora están haciendo en China ciudades que son réplicas de importantes ciudades de Occidente, ¿no? Réplicas exactas. En fin, o como en los países árabes también se están abriendo sucursales de grandes museos europeos. Gracias. 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 Gracias.